... Dos heridos graves y tres leves es el balance del accidente que se producía esta tarde en el punto kilométrico 362 de la Nacional 234, a la altura de la localidad de Toledillo. Según informan desde subdelegación del Gobierno, el siniestro se habría producido al parecer sobre las 8 y cuarto de la tarde, tras perder el control uno de los vehículos por la lluvia. Sería en ese momento cuando se producía el choque lateral con la furgoneta y posteriormente el frontal con un tercer vehículo implicado. Hasta el lugar de los hechos han acudido agentes de la Guardia Civil, ambulancias del 112 y los bomberos de Soria, que han tenido que escarcelar a los dos ocupantes de uno de los vehículos, que son los dos heridos graves. En el otro vehículo viajaban un varón, ileso, y una niña, herida leve. Los dos ocupantes de la furgoneta implicada han resultado ilesos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!